La evaluación debe considerar el proceso de cada estudiante, en el que incluso aquello que sea considerado como un error, se convierta en una oportunidad para aprender y enfrentar las dificultades. Desde esta perspectiva, la evaluación implica a los estudiantes como agentes activos de su proceso de aprendizaje, valorando y reflexionando. ¿Qué quiero aprender? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Cómo puedo mejorar? Entre muchos cuestionamientos más. Durante el tercer año de primaria, uno de los trabajos con los estudiantes consiste en fortalecer el desarrollo del pensamiento matemático. Con ayuda de los padres de familia, organizamos un rally de matemática, en el que en cada estación los estudiantes tenían que resolver un conjunto de operaciones en las que se implicaba el sentido numérico, el pensamiento algebraico, la forma, el espacio y la medida. En el que combinaron el ingenio y la destreza, pusieron a prueba un conjunto de habilidades como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones, el manejo de la información, la imaginación espacial, la atención y la concentración. Analizando el rally, los familiares que participaron nos compartieron cuáles de estas actividades habían destacado, cuáles eran sus fortalezas y áreas de oportunidad que observaron en el grupo. Este es solo un ejemplo de cómo llevar a cabo un rally como parte de las actividades finales de un tema. No se limitó a solo este momento, sino como durante el proceso, la preparación y todas las actividades y situaciones fueron el pretexto perfecto para observar, preguntar, indagar cuáles eran las dificultades que se les presentaban a los estudiantes y más importante aún, cómo superamos y cómo vimos esos errores para nuestra reflexión.